Música Mira quien llego, quien esta ahi Que bueno que, mami mami Mira quien llego, quien esta ahi Que bueno que, mami mami Bueno directamente desde la pelicula Mi suegra y yo, esta con nosotros Estan con nosotros en este programa El mismo golpe, Francisco Mi querido Francisco Sanchis Directamente desde Santiago Y Charitin, Charitin, Charitin Goyco Música 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 Mira quien llego Ay mira quien llego Música Para papá Bueno señores Que placer Tener estos dos Queridos y buenos amigos En el programa del día de hoy Charitin y Francisco Como están? Cuénteme jóvenes Muy bien Muy contento de saludarte A todo tu equipo A toda esta gente maravillosa Cuanta música Bueno esto de Pony Bueno de verdad Estamos muy contentos Francisco y yo Yo digo Franchi Pero bueno Es porque Traen nuestra película Que se estrena ahora El próximo jueves 21 Y con preestreno El día 20 Mi suegra y yo Y queremos pues invitar A todo el público A través de tu programa Que tanto la gente escucha Para invitarlos A que vayan a vernos Que bueno Bueno Charitin Esto de tu participar En una película dominicana Ha sido todo un acontecimiento En los últimos tiempos Verdad Ya te habías hecho Una proyección Una película anterior Yo era Junior La que hizo Con Alfonso Estaba mi hijo Si Estaba Esperoso Era que estaba conmigo Fran Peroso Mili Quezada Mili Quezada O sea Éramos también Muchos americanos Pero este Pues si Me fue maravilloso Pero esta película Mi suegra y yo Que la tenemos ahora Me encantó este año Venir a hacer Este trabajo En Santo Domingo Mi país Disfruté mucho Haciéndolo La producción De Robertito Salcedo Roberto Ángel Salcedo Con un elenco Maravilloso Si Las personas que están Aquí en esta película Son todos unos veteranos De la comedia Porque es una comedia familiar Si Y estoy contenta Por lo que viví Me encontré con un talentazo Aquí en este país De comediantes jóvenes Que son bárbaros Correctamente Charitín Esto pudiera ser Esta película Que tiene todos Los pronósticos De que va a ser Una película Muy apreciada Por el público Por el elenco Por lo que plantea De la suegra Esto pudiera Replantear La situación laboral De Charitín De suerte Y manera de que tú Tengas más presencia En la República Dominicana O sea Más actividad Como lo has tenido Toda la vida Toda la vida Recuerdo Cuando desde el principio Que me casé Yo en ese entonces La que hacía espectáculo ¿Te acuerdas? En vivo Y era 4 o 5 veces al año Que venía a cerrar Estaba a los años Que era Estaba a los años ¿Te acuerdas? Y siempre O sea Nunca dejé de venir A Santo Domingo Todos los años Yo nunca me he alejado De aquí Charitín era famosa En los espectáculos De fin de año Ahí te acuerdas En Puerto Rico También Oh sí Que a veces Eran unos líos Que no ¿Dónde lo hago? Que no Que quieren que sea aquí Que sea allá Y ahí Tenemos que decidir Pero vine muchas veces También En diferentes épocas Del año Día de Madres Los Días de las Madres En diferentes fechas Cuando montaba Mis shows nuevos Exactamente Mira yo creo que Para fines de orientación A las nuevas generaciones Que están oyendo el programa Ustedes conocen a Charitín ¿Verdad? Como en los últimos años De su vida Como una gran figura De la televisión ¿Verdad? Con sus shows El show de Charitín Y todo eso Pero Charitín Es una versátil Artista Mexicana ¿Cómo es? Cantante Pero uno Es espectáculo Charitín se faja Con 50 bailarines Y baila y cantar Y ahí 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 Te voy a conseguir la historia De cuando Freddy Ginebra Oh sí Empezando Aquí ella cogió Cogió su pena Tampoco en 1414 No Más o menos cerca Y ella hizo su fila de él No 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 Pero también no No te creas No La vida no es así Yo me bajé Me bajé A su pela Pero lógicamente Entonces Se 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 Tuvo en su vida A Don Elín Ortiz Claro Que es un gran productor Y óyeme Y eso fue Una cosa Una proyección internacional Francisco Francisco Hermano mío Que bueno Que bueno que empezaron Con Charity Porque Aquí hay un proceso De adaptación Sí En este lugar Entre el baile Sí Óyeme la energía Hay que beberse un café Y entonces uno Se va cayendo Comiendo Porque de verdad Que estoy intimida En vivo intimida O las radios No intimidan Pero cuando uno Viene en vivo Y en esta nueva etapa Yo no había venido Aquí a la cabina Yo la última vez Que los visité Fue en Sol Cuando estaban allá Allá en la noche No pero ya Ya la cosa cambió No yo estoy muy contento Por esta oportunidad Porque tú sabes que Es mi segunda participación En cine Sí La primera vez Yo estuve en Loto Man Sí Pero en Loto Man Yo Óyeme Actué a ser Francisco Sánchez Francisco Sánchez Me muevo Sí muévete aquí Francisco Ven para acá Para que te escuchen Exactamente Aquí hay que moverse Aquí hay que moverse Realmente Sí claro Ahora sí Ahora sí Ok No es aquí Es ahí Es por el ejercicio Vamos 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 Señores Yo que pensaba Que no que es aquí Yo así un reality show No no es aquí Aquí también Mira Bueno Loto Man Yo hice de Francisco Sánchez Pero en esta oportunidad Voy a hacer un personaje Que se llama Luichi Muy intenso No se sabe que profesión tiene Pero es el mejor amigo De Charity Entonces es bastante intenso Se parece mucho a mí Lo único que Es muy pintoresco Sí se parece a mí Yo no soy tan exagerado Tiene un aire Bueno Es como un primo hermano De un personaje que hace Irving De Daricho Un poco más refinado Porque Daricho no tiene juicio Ni en la cabeza Ni en otro lado Y Luichi sí Ya entiendo Ya 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 ¿Ves? Pero muy contento Sobre todo de trabajar Con un equipo Tan extraordinario De actores Como en el caso De Roberto Ángel De Charity De Jony De Manolo De Manuel Aguiló De Isaura De Raíldo De Kenny Gruyó De quien tú aprendes El boli Mucha gente Unos actores y actrices Importantes de aquí Son todos en la comedia Son cómicos Pero cómicos Pero cómicos Que uno Bueno Por momentos Te digo una cosa Oye Hasta nos tenían que regañar Porque repetíamos una cosa 30 veces Porque cada vez que hacía una cosa Nos reíamos todos Entonces que no Que estamos grabando Que dejen la risa Porque uno se ríe Contra la barbaridad Bueno Bueno y te digo Yo quiero como darle Algunos Algunas puntualizaciones Reitero A generaciones Que no conocen Quizás El trabajo de Charity En función de De las generaciones pasadas Pero Charity Hacía unos papeles Cómicos también Oh si Toda mi vida Ah yo me acuerdo Y ella tenía el papel De la mosquita muerta Pero no querías O sea problema Si que o sea problema Mejor me voy Hasta grabó un tema Como el Frido Vargas El Frido Vargas Y también tuvo una muñeca Que yo nunca he tenido una muñeca Ella tuvo una muñeca Le hicieron una muñeca A la GESMAR de España Que decía Las niñas tienen que ser buenas Una cosa que cantaba Canciones y todo Yo nunca he tenido una muñeca Y se vendieron en Puerto Rico Esas muñecas Con golpes Y policías Porque todas las mamás Querían esa muñeca Para que sea de limpio Porque no hace muñeca a mí No no espérate no Era con ella el personaje Era el personaje Y realmente fue un personaje Muy grande Por momentos te tengo que decir Que yo le tenía su temorcito Porque era de paseo Cuando me la metí En un Caribe Hilton En el espectáculo Que yo presentaba Caribe Hilton Exacto Y montó un tango Y un cuento Y yo decía a mi esposo Yo soy la que cierra Porque este show es mío Y se dice Entre los productores Y mi esposo Cierra Después que salga ella Sal tú Ay 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 Cuando yo Esa mujer hizo un tango Esa cosa Que todo monta por mí Para ella Contra lo que rabia me daba Y es un espectáculo Tan grandioso Y entonces venía Charitín Hola como están Y la gente Ah mosquita Mosquita Y yo No porque ya se fue Yo o sea Te estoy hablando Que llegó un momento Que era tan fuerte Tan fuerte Que me estás comiendo Como yo digo Él sabe Hay personajes Hay personajes muy grandes Que comen a la tinta Y llegó un momento Ya que la mosquita Mojita Estaba comiendo Era impresionante Es más En Panamá yo fui Y no tenía un plan De llevarla Y hacerla Charitín Mis bailarines Mis canciones Todos mis boleros Todos mis cuentos Hasta el pajarraco Aquel que yo tenía Yo llevé Y no llevé la mosquita Y preguntaron ¿Llegó la mosquita? Y dije Dios mío Suerte que andaba Con la peluca de ella Y la pude inventar Unos shorts Que se cortaran unos shorts De repente Una cosa Porque ella vestía Con los shorts aquí arriba Y tuve que hacerla Y se caía el sitio Y yo pero esta mardita ¿Qué pasa con esta mardita? ¿Qué sucede? ¿No va a ser? No, 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 de verdad Ya les tengo Una historia lindísima ¿Lo tenemos? Mira, oye La mosquita muerta La mosquita muerta Oye, eso marcó tanto una época Que yo recuerdo que cuando había muchachas que hacían algo que después se querían retractar atento a Boba, le decían ajá, pues tú eres una mosquita muerta ¿sabes que viene una mosquita muerta? Bueno, realmente esa expresión existía antes No, 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 pero de ahí La expresión existía pero realmente se acrecentó más con el tema de la mosquita muerta, esas mujeres que tú la ves en su casa así que tranquilita se beben dos tragos y eso está ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Me gusta ponerse Henry Me gusta ponerse Pero miren, tú tienes un pueblo aquí contigo trabajando con esta gente de verdad, así es como una gente chévere ¿Estás por seguro que si no fueran también todos no tuvieran aquí? No, no A mí me encanta el tipo de Chalicic de Chalicic Ay, Jochi Qué tremendo Este Jochi es tremendo Siempre fue Siempre ha sido tremendo La suerte es que lo queremos tanto Este pueblo lo quiere Bueno, entonces la película comienza a proyección el día Hay un preestreno el día 20 que es para todo aquel que está desesperado por ir a ver la película Y el 21 estará en todos los cines de la República Dominicana Ya entiendo Yo con un proyecto súper divertido donde mucha gente se va a sentir identificado no solamente con el papel de la suegra sino de cada uno de los que participan en la película Yo siempre recuerdo porque a mí me llama mucho la atención el papel que hace Kenny Kenny es un personaje que existe en este país entre los hombres entre 50 y 60 años que se creen que están vivos pero están más muertos Ya, ya, ya Muy bien No, no, no pero ese es un personaje que la gente le va a gustar mucho Es demoroso Igual que Bueno, igual que todos los personajes que hay el personaje que hace Tuesca que todos los hombres saldrán fascinados Muy bien Ahora yo Estoy aquí manejando varias cosas Mira Déjame decirte que me están escribiendo y me hacen un comentario muy interesante Atención Juan Carlos Alvelo A Charitín le sale un trayectoria Claro Sí Pero claro ¿Quién fue? No, no, no No te preocupes Yo sé lo que te estoy diciendo Cuénteme de eso No, no, no Te sale un trayectoria De verdad Y me cuenta también Francisco que tú siempre has sido un gran admirador de Charitín Claro, claro De hecho tú en algún momento Sí, sí, sí Óyeme Hay tres mujeres latinoamericanas que yo he admirado mucho porque entiendo que son las más polifacéticas que han existido hasta el momento ¿Qué son? Ay Charitín Goico Cecilia García Y Susana Jiménez en Argentina Ay sí Hola Susana Hola Susana Oye Lo hacen todo Cantan, bailan y se despatillan Dios mío Y se le cuida a fumar bajo el agua Y se le cuida a fumar bajo el agua Y se le cuida a fumar bajo el agua Además son mujeres que Óyeme que se mantienen Que tienen Esa energía Si el programa está claro Vamos a estar claro No Y me voy a tirar Sí, sí, sí Me voy a tirar No tengo que ver con nada Me voy a tirar Me voy a tirar Tiene venganza nada más Señores Yo tengo a Charitín Goico Al lado de mí A cuarta A cuarta O sea, es ahí Yo la estoy agarrando Está pequeñita Y Charitín Ay Mira Qué risa me ha dado esto Pero mira Charitín está Pero No, pero yo la estoy agarrando Pero mira Charitín Mira cómo está Charitín Ahí no hay una grasita No, yo tengo Ay Dios mío Cuántas libras Oye Charitín Oye Así a ojo de buen cubero Ok, vamos Tú debes tener mínimo Charitín es una mujer Que anda como 125 libras Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? 125 libras ¡Wow! ¡Lo ha cargado, Jochi! Yo soy el ojo ¡Cambiente! Espérate Y te digo una cosa No es porque Dios Porque a mí Yo me sacrifico muchas cosas Bueno, ya Juan Carlos Albelo está escribiendo Que sí, que te sale trayectoria Y hablaba también de tu Creo que fue una película No, no, no Fue un espectáculo Que hizo Vitico Era arte en una época Que se llamaba Prohibido amar en Nueva York Ajá Y cada uno de nosotros Tenía que ver Claro Que fue una película Que fue una película Que hizo Charitín Y bueno Se vivieron como diferentes personajes Importantes de ese momento Y a mí me tocó Hacer de Charitín No Por el físico Porque te admiraba Pero mira Ustedes tenían 80 años juntos Firmando una película Y no conocían Es verdad Yo no te he comentado eso Nunca me has engañado Tan unidos que estamos Juan Carlos La nota Dios mío Dios mío Qué bien Qué bien Qué bueno Charitín Yo he vivido Una experiencia Extraordinaria Con Charitín Vamos a bañarla Vamos a bañarla Yo lo veo Pero oye una cosa Si yo no me burlo de mí Sí Va a venir otro A burlarse de mí No Además de eso Nadie está diciendo Nada que no sea Lo que se ve Y lo odio Yo por lo que peleo Es si una gente Oye Se puede decir Que yo Soy un lavador Que yo consumo droga Que yo soy un ladrón Por eso yo peleo Pero porque digan Que Lo que todo el mundo sabe Así que Estén preparados Que en la película Ustedes no van a ver Que yo hago el papel De ningún abogado Yo hago Oye El papel De un gay Ay no Ay Dios Ay Dios Sí Dios Dios No no me encanta Te quedó bien el papel Francisco Yo pienso que Ajá Además de Pero tuviste que Doblarte Como esto Claro 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 que sí Oye Oye Lo que pasa Había muchas intenciones Pero de verdad Yo tuve que ser un poco Más intenso de la cuenta Y esto es un personaje Que Ya Roberto Ángel Lo ha dicho públicamente Pero esto no estaba Escrito dentro Del guión de la película Él a raíz de que yo Empecé a trabajar Con él En los reality show En más Roberto De la próxima reina Y la top model Él dijo Pero mire este personaje Me hace falta ahí dentro Y creo el personaje De Luigi Y de ahí Junto con Manolo Zuna Que nos sirvió mucho Porque fue nuestro Coaching de actuación Le dimos la intensidad Que quería el personaje Porque yo lo iba a hacer Como muy lento Pero no Había que Oye Había que beberse un termo De café Antes de empezar Porque hay un abanico Que hace rian Dios mio A mi me encanta Sabe que a mi En el orden personal A mi me encanta Francisco Sanchise No pero yo Sabes Yo soy un amore viejo Hay un cariño Viejo de verdad Entonces ¿De qué que trae el papel En la película De un De un gay intenso No Histérico No Muy distinto a ti Si Si sobre todo Pero muy Pero muy distinto Al por qué De lo intenso Aquel es intenso Un gay intenso Y el niño es muy suave Muy bello No no Pero hay una cosa diferente Porque tú sabes que De una manera u otra Un poco agredido Dentro de la película Y Francisco no es así Pero yo no lo hubiera Permitido Francisco una pregunta Una pregunta En el orden profesional Dígame Siendo tú La figura que eres Realmente ¿Por qué no te has decidido Ya venir a la capital Aquí Los programas de Francisco Sanchise Son un escándalo Porque mira que pasó Yo viví la experiencia Ya cuando mi programa Estaba en color visión Entonces Me di cuenta Que yo no puedo dejar De ser cabeza de león Por ser cola de ratón ¿Qué? ¡Guau! Yo aquí era Óyeme Un cronista social De Santiago Que vivía aquí En Santiago Yo soy El cronista social el amor la educación y el refinamiento que hay para la zona norte lamentándolo mucho para acá no existe y me disculpa Dios mío Dios mío por ejemplo tú llegabas aquí a una recepción y llegamos muchos periodistas yo llegaba y bien a mí me pasó que yo empecé a ir a actividades y veía muchos medios cubriéndola en Santiago aunque vamos todos los medios pero hay ciertas actividades de índole social a nivel personal aniversarios, 15 años que vamos solamente 3 medios a cubrirlo aquí iban 25 entonces estaba perdiendo esa exclusividad en cuanto a las imágenes que en Santiago yo la tengo por eso me voy a quedar allá además aquí esto está muy complicado demasiado carro demasiado gente no te dicen buenos días buenas tardes tú tienes tú que decírselo yo fui a una tienda hoy óyeme y al tejer te dice ¿cómo va a ser? le dije óigame yo tengo media hora aquí he dado 14 vueltas me he topado con 7 empleados suyos y nadie se me ha acercado a preguntarme que yo quiero en Santiago ya yo le hubiera tenido que decir déjeme tranquilo ay 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 hay que tener a un trato más personalizado hay que atender al cliente atención buena tarde buenos días cuando usted llega ay no me paso en la recepción ajá entraron 7 gente y 5 saludaron y 2 no ¿qué? ahí afuera claro yo no te recomiendo que siga por esa línea ¿por qué? porque a veces el productor le entra por ahí y no dice bueno no no falso falso sí falso todo yo saludo oye mejor que me hizo mi homenaje y dentro del homenaje yo le dije oye ¿sabes que cuando tú entraste yo tengo un pantalón así mismo yo dije oh qué coincidencia tenemos el mismo pantalón hay implicaciones Dios mío esto sí está bueno hay que ser fashion ok Charity entonces tú no sabías que Francisco Sánchez era tan admirador tuyo ahora tú lo quieres más no pero claro yo yo no nunca sabía que era hicimos una química muy grande y que hay te conozco muchos años te quiero mucho pero no sabía que era un fanático wow Dios mío así que que me que me quería claro porque oye yo admiro a la gente que lo que ha todo lo que pueda hacer lo haga bien ya tan sencillo y tú has hecho demasiado y con una óyeme con una trayectoria sí estachable porque no es que no haya hecho tus cositas pero Dios mío Dios mío mira el argentino perdón Charitín Francisco el argentino acaba de llegar al argentino al programa que parece que es un conocedor de todos ustedes es algo que vengo que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo vengo viendo también a la Charit yo le digo la Charit la Charit pero porque es cariño es cariño cuando vos conoces a alguien y lo ves de esa forma tienes que expresarle su cariño pero te tengo que hacer una pregunta Charit ¿conocés el flimpa? no repíteme espérate que lo dijiste como callado como con miedo con miedo la pregunta es que si conoces el flimpa el flimpa no lo conozco bueno el flimpa es una nueva golosina masticable con sabor a chiquilobo está re buena debes probarla algo debes probarla tu sabes tu sabes que nuestro amigo argentino nuestro amigo argentino dice que él no sabe por qué que todos los comerciales de su país empiezan con una pregunta y si tú te pones a analizar es verdad por ejemplo dime un anuncio de un detergente por ejemplo tu ropa bota pelusa ya pará utiliza el nuevo base que viene ahora con una ropa de detergente o una ropa de detergente y te das a tu ropa re olorosa por ejemplo un producto para el estómago sentí ese malestar que te quema ya pará utiliza el nuevo y te viene con un nuevo con un celo en tu nueva farmacia más cercana tú eres el mismo buenos aires bueno allá los aires no están tan buenos los aires no están tan buenos wow mi carro no prende tengo problemas con la batería tu carro no prende tienes que utilizar una nueva batería una batería buena esto es lo que y gente que conoce cosas tuyas tú sabes lo que me están diciendo por aquí que tú tienes un video o en el video de la canción de Charity en uno de los videos de la canción de Charity donde tú te desmontas de un convertible o sea como que tú te desmontas de un convertible ah sí pero sí pero eso era un convertible de cartón ah no pero era de verdad era un convertible de cartón y había que marear en el momento sí claro claro no porque la gente cree que yo traigo un carro de verdad es el estilo que lo hace todo en cuestión de actitud sí el estilo yo entraba con una actitud que la gente llegó a pensar y lo tocaba que nada me la mitad del carro pero eso fue en el musical ese famoso claro era un musical famoso que Vítico hizo como cuatro presentaciones oye Francisco ¿qué falta Vítico era? sí muy bien por cierto bastante dinero ganó y nos dio un kiki bien pero vengan vamos a hacer esto y después le enteramos que había una patrocinadora que le daban un por ciento por la bebida nada oye ni un taxi nos pagó yo fui modero de corte no no que pendejo modelo el modelo de corte donde está la gomera abajo frente al hotel mar del sur mi ticorral tenía la academia ahí arriba mamá hizo corte y estilo yo fui modeta afrodita déjame decirte que me están diciendo por aquí que hay una persona que tiene el video de ese musical cuando si tú lo necesitas que me avise claro que sí que lo tiene porque él me lo dijo oye lo de francisco es estilo el francisco yo podemos tener el mismo reloj y el mismo original y el dele falsificado y dicen el del gordo no es original ay dios si tengo harto ya parate tengo el otro argentino para que te harto también no tenés algún problema si es que jarto mira mira como está ese panel charitín francisco sanchís mira como está ese panel eso indica de que la gente quiere hablar contigo vámonos para la calle charitín goico francisco sanchís ya lo saben a partir del próximo día 21 de enero mi suegra y yo en todos los cines del país tenemos 23 me imagino que Robertico tiene el power para ponerlo en todos los cines no Robertico tiene el power Robertico tiene el power ven 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 para que te enfríes ven ven para que sepa que tú estás aquí yo tengo que dar pique el aire ay si oye mejor ahora que tú hablas de triple nosotros tenemos que que resaltar y aplaudir el trabajo de triple de Wendy de Gabriel triple bueno triple bueno equipo de producción que nos resolvieron todo lo que quisimos a todo el mundo lo sigue resolviendo triple una pregunta una pregunta triple tú sigue los lunes presentando en GC o dejate eso ya tú vas diciendo para dejarse ver no él no deja eso no el fijo no es fijo como una cosita yo te digo el negocio lo digo no yo te voy a decir él va todos los lunes a GC y presenta y se va y él no le cobra a Antonio pero con un swing pero con un swing él va y presenta la vigencia ok a los 3 o 4 meses él viene donde Antonio Antonio necesito tanto hay que darse y puede venir los lunes cayó usted la voz en off del locutor voy calle Charitín Francisco Sánchez alo buenas buenas si tú tienes ahí a la artista más auténtica de este país Charitín Goico una artista que aún mira que vive en un país donde ese ese timbre de voz se pega tanto y Charitín nunca ha dejado de ser como tan dominicana yo desde chiquita la admiro increíblemente mi papá te estaba enamorada de este Dios mío increíble Charitín la más auténtica buenas gracias mi amor bella alo buenas se cayó buenas alo buenas alo buenas alo buenas buenas hola como estas Charitín hola mi amor de Yamasá de Yamasá dígame colega no Charitín de Bilal te admiro demasiado eres una gran persona y me gustó mucho tu actuación en la película de Juno el argentino como está el argentino bueno el argentino está bien está muy hermoso el argentino alo buenas gracias te lo agradezco alo buenas alo buenas charitín Francisco Sanchis con nosotros este Charitín yo tengo 31 años quizás ella me lleve algunos 3 o 4 que bello desde mi niñez tengo muy buenos recuerdos que lindo que lindo que decir el hombre más auténtico que es así como le es Charitín así mismo lo es Francisco muchas gracias muy bien alo buenas hola hola un beso enorme para Charitín de verdad que mucha admiración mi mamá crecía escuchando a mi mamá con la admiración hacia ella que bella Francisco lo pude conocer en Dominicana Moda y se lo externé le dije que mi mamá era loca con él y de verdad que son muy bellos muy bellos los dos ya lo saben muy bien bueno mi suegra y yo a partir del próximo 21 buena perdón dígame nos pasó una fuimos a un programa de televisión a un programa de radio y coincidencialmente ella andaba con unas gafas de sol cuadradas y yo me puse unos lentes que compré en el mercado de la pulga de 1942 también con el marco cuadrado y nos hemos tirado una fotografía y tú sabes lo que puso un tipo abajo dijo pero son igualitas además te falta la peluca Dios mío increíble buenas aló buenas aló sí pregúntame a ella Charitín qué hizo ella con el carrito DAF que ella tenía ay mira qué gran gracia qué tú hiciste con un carrito DAF tú te acuerdas de eso por eso 414 Santa de Cristo Dios mío un carrito y el carro que yo compré que sonaba tú hace 10 cuadras mi familia decían ya viene Charitín el carro DAF que era un carro que se abría por adelante pero estoy hablando de unas cosas el más barato que viene el mercado por adelante el más barato el carro DAF no tenía puertas tú tenías que abrirlo por adelante o sea cuando tú abrías por adelante tú volteabas el motor así y entraba así porque era barato era que yo podía comprarme entonces ¿cómo cuánto costó ese? o sea 25 centavos 25 centavos como para exagerarse una cosa barata era más barata pero me llevaba a los sitios para yo trabajar después cambié todo Dios mío wow bueno después cambié todo buenas aló buenas Santiago Siris Santiago Siris mi hermano Santiago Siris yo quiero ver si tengo buenos malas memorias tú tenías un anuncio en la televisión pero me lo tengo en la punta del ángulo pues no me acuerdo que yo me recordaba mucho de ese tipo tú lo hacías como esa garafía esa alegría el que una que cuchi una que como un anuncio que tú tenías en la televisión pero de lo de ahora los viejos no sé todo lo viejo de lo viejo terrentería americana no sería eso pudiera ser mil de anuncios de jovencita ah el de ah si se venó se puede decir se venó se venó está fuera pagaron muchísimo dinero sí porque es bueno que la gente recuerde también para que para que esto lo adeuda en la casa exactamente se venó te patrocinaba mucho sí te acuerdas y los jingle acuérdate que aquí había un grupo las jingleras eran Cecilia Charitín antes de casa me gané mucho jingle sonia silvestre también picaba mucho en jingle esa fue la que más de todos hijos el maraguetón quiere decir no 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 es que él me dice que la casa de la edad también la casa me ha también edad ajá sí pues yo tengo que mover el motor para entrar dios está bueno increíble aló buena dime no me bajo del carro hasta que no ponga Edileni a hablar con Charitín por favor o sea que él no se baja del carro hasta que no ponga Edileni a hablar con Edileni bueno pero dame a ver si la localizo Edileni espérate bueno Edileni déjame a ver si la localizo aló buenas 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 de donde me hablas desde Villa Meya Villa Meya desde pequeñito de Charitín Goico muy bien admirador tuyo Charitín es lindo yo tengo apenas 47 añitos es un bebé de 47 años en esa película de Prohibido Amar en Nueva York creo que también trabajó Freddy Verasgoico ¿verdad? trabajó Freddy Verasgoico Prohibido Amar en Nueva York que le hicimos en Nueva York hace varios años se pasó aquí fue muy exitoso aquí en Santo Domingo y Freddy hizo un papel bello ¿te acuerdas? ay que moría una cosa bien linda él grabó todas esas partes en Nueva York conmigo muy bien siguiente pregunta Francisco Sanchis está con nosotros Charitín Goico buenas aló buenas se cayó buenas oye pero la productora está ahí oye pónsela espérate que yo no sé dónde está Dilenia espérense señores pero la gente está en el baño la gente ya fue al baño internacional buenas ay pero bueno bueno aquí mismo aló buenas es Dilenia ay mire santa su hermano de Contreras por aquí de este lado Luis Contreras eso es una llamada ¿desde dónde? Elizabeth New Jersey de New Jersey de New Jersey hola Luis está lejos Luis déjame déjame decir esto yo sé que cada quien tiene su elección con relación a su artista preferido de todos los tiempos de la República Dominicana yo te voy a decir algo los míos son Juan Luis Guerra es el champán ahora Charitín es el caviar wow así es grabenme eso Dios mío o sea Juan Luis Guerra es el champán oye que bello Charitín es el caviar tú eres un poeta mi amor tú eres un poeta Dios te me bendiga Luis que bello mira mira llegó Edilenia Edilenia ¿en serio? hola Edilenia hola 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 Francisco hola Char hola mi amor ¿qué pasó? no no que la gente quería oírte Edilenia aquí en el programa del día de hoy sí yo estaba en el baño y me fueron a buscar y me dijeron Edilenia corre yo no no sé Edilenia tú crees que pudiéramos hola Edilenia hola mira tú crees que Edilenia ya tú tienes todo pautado de la producción de la producción del soberano del soberano pero no 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 lo puedo confirmar oye espérate no me confirme nada pero te voy a sugerir algo ay si estamos ¿por qué no pones nos pones a mi a Charitín a entregar uno de los renglones ay mira que buena idea con el óyeme con los personajes de mi suegre y yo ay Dios mío tú no sabes porque yo lo que no puedo confirmar nada no se sabe no no oye tú me estás metiendo en un lío tú me estás metiendo en un lío hola Edilenia hola hola el hola me encanta hola ya hola Edilenia y Charitín va para divertido si Charitín va para divertido tú me dijiste ¿verdad? yo voy el domingo el domingo voy ella va el domingo para allá bueno pues ya la esperamos tú le estás preparando algo bonito ¿verdad? claro y que la gente lo disfrute y que la gente de verdad que la pase bien con Charitín hola Edilenia porque eso es algo que la gente le encanta Charitín y que eso es divertido ¿verdad? y eso es divertido y y la gente la disfruta hola Edilenia hola tres últimas llamadas viene la primera buena hola Edilenia mi amor ¿cómo tú estás? hola ven habla igualita mi espinita con Francisco ¿cómo esto? ¿por qué? mi espinita con Francisco por lo que él acaba de decir o sea yo lo tenía en de top of the highest ¿qué pasó? en lo más alto de las alturas y él y él me acaba de dar o sea con lo que él dijo él como que se me bajó ¿pero qué fue lo que él dijo? hombre ¿cómo así? que aquí que no que allá que el nivel que allá no será que en Santiago hay mucho como me 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 no 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 que ella dice que tú que ella te tenía como lo más yo no estoy denigrando a nadie pero yo te estoy hablando que el nivel acuérdate que las grandes familias que existen por ejemplo en Santo Domingo esos grandes apellidos vinieron y emigraron desde Santiago desde la zona norte entonces yo estoy hablando de eso de la educación del glamour de las tensiones de ese tipo de cosas sí exactamente sí es verdad es eso además aquí todos tuvieron de acuerdo también yo dije que a mí yo tengo una tienda no la tienen ustedes todos dijeron sí es verdad yo no estaba aquí otra llamada buenas ¿de dónde me hablas? de allá Luis y Carlos de Rochester en Nueva York New York dígame New York oye pero qué maldito palo tú ha dado para que sepan a qué no Francisco Sánchez y Charitín ya lo sabes muchas gracias hermano dice yo estoy aquí en mi sala como si tuviera un cine ok mira él está en Nueva York está viendo el programa en YouTube que tenemos un sistema en High Definition y él lo está viendo normal tranquilo como si fuera un cine allá lo que hace lo que hace es que conectan la computadora al televisor a través de un cable HDMI y lo ven en esa pantalla de 40 45 hay Definition que se le ven wow Dios mío increíble buenas últimas buenas últimas buenas se cayó última buenas chas a los buenas gracias a Dios por permitirme conversar con ustedes sobre todo con Charitín hola amor Charitín bendición en nombre de todo el país gracias un ser excepcional que bello y en un programa llorar por la imprensa de entregarse una placa eso dice mucho de ti ay que lindo quiero decirte que la primera vez que me enamoré me regalaron un disco de pasta no sé si es la palabra correcta si si una canción que tú cantabas que se llama vas a pensar en mí oh si vas a pensar en mí si esa la escribí yo es una canción muy especial para mí ay que lindo tengo mucha salud y sigue siendo aquí está la canción wow muy bueno como decimos en el arroz popular igual a francisco muchas gracias gracias mi amor que lindo Dios mío que oye lo ahí oye lo ahí oye lo ahí si algún día te fueras lejos de mi vida ya que entre tus cosas vive el alma mía por eso hay mucho más vas a pensar en mí vas a pensar en mí no sé en qué momento sin la tarde fría cuando veas bien muy bien ella la compra así no 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 wow qué velocidad en esa época no había mezcla y cosas no no yo estoy estoy mira déjame decirte que la gente francisco la gente te está chequeando todo y dice por aquí francisco sanchis no puede estar más combinado entre los lentes y los zapatos claro más que una caja fuerte combinado mira no ya te están chequeando tenemos que mirarnos un espejo de la casa o sea tú te chequeas si esos cabellos no están bien batidos oye esa piel está rozagante bien hidratada y estoy bien combinado no puedo salir a la calle además esa es mi forma no es esto no es un personaje esa es mi forma porque eso me lo enseñó Paco y Dulce y el que no tenga suín que se envenene que se quede en su casa y se bebe un té de hengibre come la cosa el que no tenga suín que se quede en su casa y se bebe un té de hengibre además combinado que pegar los seis números del Powerball ay que bueno que bueno que bueno Charitín gracias de verdad por estar con nosotros Francisco hermano gracias que placer exactamente nos vemos el domingo vamos a seguir esta tertulia el domingo en el programa divertido sin recordándole a toda la gente que a partir del próximo día 21 de enero mi suegra y yo correcto 20 preestreno para los que estén desesperados en todos los cines y sobre todo pero como como espérate cuando el preestreno oye déjame especificarle a la gente porque la gente está confundida piensa que preestreno es como la premier eso no es eso no no premier es el 18 y 19 Santo Domingo y Santiago eso es por invitación eso lo maneja la producción el 20 usted paga su boleta y puede ir a ver la película porque se va a poner desde el día antes porque como el 21 día de fiesta hay mucha gente que se va el 21 temprano y que va a querer ir el 20 al cine entonces va a estar en los cines desde el 20 para que usted compre sus boletas por internet pero el tico sabe su página está en esto está en esto ponte para tu película yo me poneme en eso esta pela mi amor es porque no se sorprendan hay un dinero involucrado no se sorprendan si ahorita viene Eduardo Fil Leandro Fil ya lo sabe estamos en la disposición señores es el mío es el mío el mío el mío y el mío el mío